Juan, última clasificación del año, ¿qué sensación te llevas, buen día? Bueno, buenos días, bien, creo que fue buena, quedamos entre los 10, puesto 8. Bueno, después de lo que había sido el entrenamiento de ayer, que habíamos quedado como los más rápidos, por ahí esperar un poquito más, pero bueno, las distancias están bastante apretadas y en el TN está largando entre los tres primeros, después es para cualquiera. ¿Es la despedida del equipo más allá del resultado de este domingo? Sí, sigue la despedida, ya lo habíamos hablado con Pablo después de la última carrera, así que bueno, nada, hoy por hoy estoy cerrando lo del TC, que es la prioridad obviamente, y después evaluando alternativas para seguir en el TN, quiero seguir en la categoría, así que bueno, veremos a ver cómo seguimos. Para San Juan ya hay cambios en el TC. Para San Juan vamos con la motorización de Daniel Berra. Exacto, Andy, le interrumpo un segundito con Juan Bautista, que estábamos hablando, de Benedictis, seguimos con lo que estábamos, que es el TC, ahora hablamos de nuevo para el TN, nos acoplamos también a Campeones Radio. Juan, del TC digo, ya hay cambios para San Juan, de Benedictis. Exacto, para el TC, bueno, vamos con la motorización de Daniel Berra a partir de la próxima carrera, ya esta semana le llevé los motores a su taller, así que bueno, ahí hicimos el cambio y bueno, después veremos cómo seguimos en el TC para el año que viene, también evaluando alternativas. En principio la idea sería que esta sería la última carrera en el EQI, en la estructura de Gurí, y bueno, analizando también, bueno, un poco cómo va a ser el 2023. ¿Estos motores que tiene Berra son tuyos aquellos que le adquirieron a Ochonero en su momento? Exacto, sí, un motor es el que adquirimos a Marcelo Ochonero, y otro es uno que yo le compré al Gurí, bueno, esos son mis dos motores, que a partir de esta carrera lo va a hacer Daniel Berra, así que bueno, resta definir nomás después de esta última carrera, en qué estructura vamos a estar compitiendo. ¿Lo de Berra ya sería apuntando al año que viene? Sí, sí, lo de Berra era para el año que viene, bueno, se adelantó ahora para esta última carrera, que ya lo tiene trabajando, pero bueno, ya pensando en el 2023. Vuelvo a preguntarte, porque lo dijiste dos veces y lo das a entender, ¿sería la despedida en San Juan del equipo del Gurí? Sí, 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 sería la despedida, ya también estuvimos hablando con el Gurí esta semana, y bueno, creo que... Bueno, fue un año con altibajo, arrancamos muy bien habiendo ganado, eso fue muy bueno, después tuvimos carreras en las que más o menos anduvimos, y otras en las que fueron muy malos, como estas últimas 4 o 5 carreras. Así que bueno, nada, creo que era importante de ambas partes buscar otros nuevos aires, como te dije, estoy trabajando en eso, ya te diría que antes de San Juan me gustaría ya definirlo, como para trabajar ni bien termine la última carrera, y bueno, queda muy poquito tiempo en el receso, así que bueno, para arrancar lo mejor posible. ¿Sería o buscarías exclusividad o no tenés dramas por ese lado, Juan? No, o sea, hay que adaptarse a las posibilidades que hay, ¿no? Es difícil buscar exclusividad, donde bueno, todos los equipos tienen dos o tres autos, pero bueno, siempre uno que hace un cambio es con miras de progresar, de mejorar, de estar mejor, y bueno, creo que tenemos algunas alternativas que nos gustan, así que bueno, terminaremos de definirlo con los sponsors, con el equipo en estos próximos días. ¿Lo anunciás tal vez la semana que viene o la siguiente antes de San Juan? Sí, sí, en realidad la idea es esa, antes de San Juan anunciarlo, todavía resta en definir algunas cositas, pero bueno, estamos aproximados, así que trataremos de cerrarlo antes de San Juan para poder trabajar rápidamente para el año que viene. ¿De TN también con cambios? ¿Te despedís de Arana este fin de...? Sí, de TN, esta es la última carrera con Pablo, y bueno, analizando también dos o tres alternativas lindas que hay para el año que viene, así que bueno, se viene un año de cambios, pero bueno, creo que ha sido un buen año las dos categorías, las tres, después, nada, armarse lo mejor posible para arrancar un año motivado.